Mi nombre es Manuel Zulu, tengo 11 años y aquí es donde paso un rato porque no tengo internet en casa. Así que debo ir siempre a un café internet si quiero investigar cosas para la escuela. El internet es un término que se refiere al medio por el que las personas compartimos y conseguimos información. El internet me ayuda a conseguir la información que necesito y también me ayuda a encontrar información que no conozco que existe. Yo uso internet sobre todo en casa, pero en la escuela solo lo uso cuando el profesor nos pide que encontremos algunos datos que no conocemos. Algunas veces la información que conseguimos en internet es buena, pero en otras ocasiones está equivocada. Los defectos de usar el internet es que los niños pasan más tiempo sus teléfonos en internet, pero ellos no acostumbran a pasar siquiera un poco de tiempo con sus libros. A mí me gustaría advertirles que no deben usar tanto el internet, porque además a veces contiene información errónea. Porque a veces la información es malo.